¡Suscríbete al canal! 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 amigos. Estáis siguiendo la 89.1. Vamos con las noticias. La policía de Olarwich ha emitido un aviso estatal sobre la actividad criminal. Se recomienda a los ciudadanos que no se acerquen a ningún piloto callejero. En un momento concentraremos nuestra rueda de prensa. Interesante, interesante. Siguiente prueba. Y aquí, vean, ya me está haciendo falta el pudo. Tus amigos y compañeros están cayendo uno a uno como moscas. ¿Cuánto tiempo vas a estar luchando contra lo inevitable? ¿De verdad piensas que tus contactos serán suficientes para evitar entrar en una cárcel de alta seguridad? Porque la policía de Olarwich y yo hemos... hacemos todo lo que esté a nuestras manos. Y aquí, vean, ya me está. Y ese techo de atrás del Vendor me recuerda muchísimo al F40, amigos. Es muy parecido al F40. Esa belleza de auto. El Venom se está parando. Por fin te rindes. ¿O es que has visto un fantasma? Calla y vete a molestar a los pocos amigos que te quedan. Vale. Ah, Kim. ¿Quién necesita amigos cuando tienes dinero? Olarwich no sabe apreciar el valor de una buena amistad. Y estamos cerca de llegando sin tickets, banda. A ver qué repostear. Me quedé... A ver qué repostar. A ver qué repostar. A ver qué repostar el evento del Bentley Continental. Que está muy bueno. Lo pueden pasar a ver a mi canal si aún no lo han ganado. Por fin dejamos las lluvias atrás. Estas carreteras podrían haber acabado con nuestros... con nosotros de una vez. Pero eso es lo que te gusta a ti. ¿A qué te refieres? Swap Rat. Bueno, déjalo. Bueno, excelente carrera. Y nos quedamos sin ticket, banda. Así que tocará ver de qué manera conseguir más. ¿Qué tal está el resto de la banda? Está bien. Hay un par de perdidos pero los demás han vuelto a la base para vigilar por si aparece la brigada de Walls. Bien. Con suerte podemos ganar esto Easy. Vamos a instalarle lo que tengamos. Este auto está empezando a darle a varios de ustedes muchos dolores de cabeza por el tema de las piezas que se empiezan a poner complicadas. Este es el 9.84 y creo que ahí me voy a quedar. No creo comer más que esto. Sí, es que el nitro no ayuda en nada. Absolutamente en nada. Y bueno, 9.85, bien. ¿Qué tal vas? ¿Aún no hay rastro de la poli? Eso es buena señal. Tranquilos, los Powerhouse tienen esto bajo control. Supongo que los Skulls solo estamos dando un paseo, ¿no? Está celosa, Ivy. No te preocupes, los Skulls también han sido de ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. La serie de memoria porque es la que más forro para poder hacer el tiempo en el aire, amigos. Hay una pista de estas donde pueden sacar planos de un Muscle Car y la verdad es la que más he conducido en temas de sacar el tiempo en el aire. Y la acción no para amigos. Miembros, los pilotos restantes dejan atrás las tierras de cultivo y se adelantan a unos pastos no demasiado verdes. La carrera diabólica continúa. Más puli. Dejad que nos entremos en la carrera. ¡Ostras! Excelente. Y disculpen el sonido. No sé cómo va a quedar. Voy a tratar de editarlo lo más que pueda. Pero bueno, ya saben. Ya saben. Hay que hacer un pequeño sacrificio porque no tomen victorias. Es que no has aprendido nada. Tus victorias contra mis agentes solo han retrasado lo inevitable. Has tenido la oportunidad de irte y olvidarte de todo esto. Prepárate para sufrir las consecuencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna noticia? Parece que la carrera está en despejada, Blake. Aún no hemos acabado. Casi estamos de vuelta a la ciudad. Atentos. Si ves algo, avisad a todo el mundo. Lo último que necesitamos es alguien que haga el héroe contra la policía de Blackwood. ¡Bien! Estas carreteras son un laberinto. ¿Qué quieres hacer? Divididos. Cubrir todos los flancos mientras pasan los demás pilotos. Entendido. Yo me adelanté para explorar. Céntrate en la carrera, amigo. Un momento. No me da buena espina. Hablemos. ¿Qué pasa aquí? Han bloqueado algunas calles. ¿Cómo para que pasemos de uno en uno? Bingo. Cuidado. Se me han reventado las rueditas. Bueno, ya vieron. Ahí está el otro personaje. El que es policía. En el que casi acabamos la última vez. Pobre, pobre amigo Diego. Y un gran saludo a mi amigo Diego de Nueva York. Ahí le mandé un mensaje de Navidad. Que fue el primero que me mandó el mensaje de Feliz Navidad. Así que Diego, un gran saludo para ti hermanos. Espero te encuentres muy bien. Justamente aquí está tu personaje de Nuestro Espíritu. No, son mentiras. Definitivamente no se parecen nada a lo que eres en la vida real. Como ratas en un laberinto. Hijo de... Eres mío, Diego. ¿Qué quieres? Pues venga por mí. Será un placer. Cris, Cris. Ya hemos hablado de esto, malita sea. Los demás ayudan a vuestro a despejar la zona. Tenemos que ir atrás de ella. De hecho, Diego. Vas a salir con la suya esta vez. Ay, Dios mío. Anda, Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me están acabando tan rápido los tickets? Pero la verdad es que me ha ido tan bien que no he sentido complicado el día. Lo he sentido muy bien. Ah, ¿cuánto hemos perdido? Aún una media docena. Sin lesiones, pero estos tíos no van a terminar pronto con la carrera. No me lo puedo creer. Casi pillo a ese. Corre, cobarde, corre. Esta vez no, capullo. Bueno, hasta el momento es el día que está en la carrera más apretada. La más complicada también. ¿Alguien sabe dónde está Chris? Lo seguimos. Basta de juegos. Buena pieza la necesitaba. Y esa pieza del turbo, créanme que es de las que más añoraba tener. Uy, y ni con eso pude mejorar. Bueno amigos, perdónenme estoy de regreso que justamente me vinieron a hablar. Entonces vamos a terminar con esto. Vamos a ver, tengo cuatro tickets y está complicándose un poco. Bueno, aunque solo me hace falta un punto de PR. Eso es lo bueno. ¿Cuánta rabia Chris? Eso es apropiado para una empleada de los organizadores. No sabes nada de mi Poli, pero pronto sabrás de lo que te aseguro. Vosotros dos, quedaos con él. Tengo una idea. Bien amigos. Un placer como siempre, aunque ahora tengo otros asuntos que atender. Maldita sea, estás escapando. Déjalo ir. No vamos a perder más gente por culpa de la Poli. Uy, ratas, pronto volveremos a veros. Te tengo. Una pena lo de tu coche, ¿verdad? Quizás Wolf, te compre uno nuevo si te portas bien. Vaya, vaya. Pero si la gatita tiene esa zarpa. No somos tan malos como piensas. Diego, el mundo clandestino es demasiado para tu patrullita. Ya veremos. Bien amigos. Bueno, estoy a dos carreras prácticamente. Esta suena a patrullita. A ver si hay alguna trampa en ella. Lo tenemos. A Diego le va a costar un tiempo volver a conducir ese cacharro. Eso ha sido insensato, Cris. Insensato por... Efe, pero efectivo. Volvemos, jefe. Me alegra oírlo. Y si, aún tenemos tiempo de acabar con la carrera como es debido, ¿no? ¿En serio? ¿Eso es lo que te preocupa? Me alegra oírlo. El giro a la izquierda es el que más se me bugea. Me alegra. Me alegra ver los enteros. Esto podría haber salido mal. Podría, sí. Pero lo hemos conseguido. Hablemos de esto más tarde. Lo demás en marcha. Bueno amigos. Vamos a ver. Ahora sí el PR. A ver qué tal me va. Una pieza le puedo colocar. Y es esta que acaba de salirme en la tienda. Y vean. Vean, vean esto. Me la pongo. Creo. ¿Por qué tan complicado? Uy. Esto sí me tiene que ayudar, sí o sí. Sí, empieza a complicar el PR para todos. Y al fin. Con esto ya tenemos. Bueno, vamos a sacar el juego, amigo. Por fin. Un poco de calma, eh. Se podría decir que sí. Un día tranquilo, amigos. Pero la carrera diabólica vuelve a terminar de una vez. ¿Cómo son capaces de seguirnos? No. Perdónen por algo de esto que es eso. Actualmente estoy en un lugar donde no debería de estar grabando. Porque tengo mucha gente alrededor. Pero me metí a mi auto para poder tratar de terminar con esto. Así que disculpen, banda. Uno un día menos. No gracias a la poli para varear. Deja que vengan. Ya estoy cansada de estos juegos. Lleva cuidado, gente. Ya veremos qué pasa mañana. Bueno. Me meto bien. Vamos a revisar cuáles son los kits que necesitamos. Uy. La mejora. La mejora en el Venom. También. Eso también urge. Urge, urge hacérsela. Vamos a ver la mejora en el Venom. Y lo que hagamos a necesitar. Mil dos de PR. Vean. Mil dos. Seguéis sufriendo para escapar de nosotros. Como animales desesperados por sobrevivir. Os dais cuenta de que esto ha llegado a su fin. Ahora lo que espera es una celda de máxima seguridad. Y yo seré el quien os encierre en ella. Yo y a todos los. Cae a la boca. Ha sabido llevar bien la presencia. La carrera diabólica sigue en marcha. Por así decirlo. Si acaba. Ni caso a este tipo. Tu misión sigue siendo la misma. Demuestra de lo que eres capaz. Y luego te recompensaremos. Buena suerte. Bueno amigos. Vamos a revisar que kits necesitamos. Aquí nos dan el del nitro. Primero que todo el del nitro. Bueno. Buenas piezas. El de la llanta. Vean. Uy. El de la llanta. Y yo no lo había comprado. Así que muy bien. Por ahí se rumoreaba. Que posiblemente. El de la caja de cambios. Era uno de los que nos iban a dar. Y no. Nitro y llanta banda. Son los únicos dos. Así que bueno. Necesitamos motor. Turbo. Caja de cambios. Y EQ. Banda. Quiero agradecerles todo el apoyo. De verdad. Pasen una feliz navidad. Que bueno que están siempre. En contacto con el canal. Gracias por todo su apoyo. Los comentarios. Los buenos deseos. Toda la buena vibra. En serio. Se les agradece. Ha sido un año muy bueno. Lleno de crecimiento. Interno para muchos. Hay que tomarse todo positivamente. A pesar de las circunstancias. Que para todos. Tal vez no han sido favorables. Pero hemos pasado en familia. Hemos podido disfrutar. De pasarla en casa. Y bueno. Ya vendrán los años. Créanme que ya van a poder salir. A disfrutar. A hacer todo lo que quieran. Y no me queda más. Que desearles nuevamente. Una feliz navidad. Un próspero año nuevo. Los veo en el siguiente video. El día de mañana. No sé con qué la verdad. Voy a salir mañana. Posiblemente sí. Un video del. Del. Del Bentley Continental. Y. Un video especial. Del día 7. Vamos a ver. Cuántos videos. Les publico mañana. 25. Especial de navidad. Ya saben. Nos vemos. Lo demás. Vamos a ver. Más. Un video. ¡Gracias!